hola amigos cómo están espero que estén muy muy bien vamos a preparar un delicioso mousse de mango saludable empezamos hidratando la grenetina para ello necesitamos 50 mililitros de agua potable y agregamos medio sobre de grenetina que también se le conoce como gelatina sin sabor y también como colapis o colapés es importante que usemos un recipiente que aguante calor ya que después lo llevaremos a derretir a baño maría o en el microondas mezclamos y lo reservamos ahora necesitamos un mango mediano en mi caso me pesa unos 350 gramos le sacamos la fruta y se la echamos a la licuadora ahora dependiendo de lo que pese el mango es la cantidad de yogur que le vamos a agregar es decir en mi caso mi mango peso 350 gramos con todo y cáscara entonces le voy a agregar 350 gramos de yogur griego ahora volvemos con la grenetina como pueden ver ya se hidrato así que la vamos a llevar a derretir a baño maría o si tienes microondas la derrite en el microondas una vez derretida la grenetina se la echamos en la licuadora y rápidamente podemos a licuar todo esto una vez que todo esté licuado rápidamente se lo echamos a nuestros recipientes si tus ingredientes están fríos es decir recién sacados de refrigerador como yo este paso tiene que ser rápido porque si no se va a cuajar la preparación y se nos va a ser más difícil manipularlo después así que se lo echamos a los vasitos lo más rápido posible antes de que se pongan firme en mi caso estoy usando estos vasitos de 6 onzas y se lo llevamos al refrigerador mínimo una hora para que termine de cuajar y se pongan firme ya pasaron una hora sacamos los vasitos de refrigerador y como toque final agregamos trocitos de mango y listo amigos así es fácil como yo preparo el mousse de mango con pocos ingredientes y también es saludable si haces esta receta coméntame aquí abajo cómo te quedo y qué otra receta quieres que preparemos para el próximo vídeo mándame fotos de tus resultados a mis redes sociales tanto instagram como facebook dale like si te gustó suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificación para que no te pierdas más vídeos como este yo soy marca y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 y Gracias.